Y supuestamente la madre decía que tenía cáncer el nene y nos tuvo 10 meses a nosotros acá, todos con el corazón en la boca que el nene estaba enfermo. No le daba de comer porque decía que el médico no podía comer nada, supuestamente porque tenía leucemia el nene. ¿Lo llegó a cortar en las piernas? Sí, me mandó una foto que le habían operado al nene y resulta que no tenía nada, le puso pervino y una gasa en la piernita. ¿A usted le parece que eso se puede hacer con una criatura? ¿Resulta que el nene no tiene cáncer? No, no tiene nada. Fue el padre de ella, mi hijo, yo, el tío, a preguntar en el hospital. Nunca se hizo atender de leucemia al nene. Una sola vez lo llevaron por, no sé, creo que fue por una infección, de un virus, no sé de qué, una diarrea, nada más. O sea, ella está separada de su hijo y la tenencia del chico la tiene ella. No, hasta ahora no, no tiene ninguno de los dos, pero ella se lo quiere sacar a mi hijo. ¿Para qué se lo quiere sacar? Si esto se lo hizo conviviendo con mi hijo, si lo tiene esa sola, ¿qué va a pasar, señor? A ver, ¿usted me puede responder? Es una pregunta. Ustedes fueron a la justicia, se presentaron en la fiscalía. Sí, fue mi hijo hoy con el abogado, yo no fui porque no, no sé, no me pudo contener, entonces no fui. Me fui al médico porque me agarró taquicardia y demás. Tengo problemas, tengo problemas de salud. ¿Y allá qué es lo que determina la justicia? Y no sé, eso ahora voy a hablar bien con mi hijo porque yo llegué hace un ratito y yo trabajo acá con mi hijo. La justicia lo que determina es entregarle la criatura a una persona que lo quemó con un cigarrillo el verano pasado. O sea, ni siquiera la madre se lo va a dar a una persona que lo quemó, que lo maltrató al nene y la hija se aguantó que lo maltraten. ¿A ustedes como vecinos les consta que los malos tratos que tenía este chico por parte de la madre? Y sí, al cortarle la pierna con un bisturí, a raparlo para fingir una enfermedad, me parece que esa persona no está bien de la cabeza. Me parece que lo lógico es que lo tenga el padre, que es una persona decente que trabaja todos los días, se levanta a las 4 de la mañana, se pone a trabajar el chabón y la mina se rasca todo el día, no hace un carajo, ¿me entendés? Me parece que corresponde un poco de consentimiento, ¿me entendés? Yo noto que los vecinos las están acompañando. Están indignados todos los vecinos. ¿Hace cuánto que viene sucediendo esto? 10 meses, va a ser un año, 11 meses va a ser que ella nos tiene así a nosotros. ¿Y ahora encima...? Ella se fue de la casa, porque se sintió acorralada lo sucia que es. O sea, lo que están reclamando es que le den... Que le den la tenencia a mi hijo. Aparte nadie le va a prohibir a ella que lo venga a ver. ¿Entiendes? Porque yo le hablé con mi hijo y le digo, bueno, esa mami dice, yo no le prohíbo que venga a verlo. Ella no viene porque no quiere, no porque alguien le dice que no venga. ¿Cómo se llama ella? Candela Ponce. ¿Y siempre se manejó de esta manera esta persona? Y sí, siempre estuvo acá, siempre sí. Las veces que yo le dije a ella, te acompaño al médico, así vemos otra consulta para ver qué pasa. Ella nunca quiso que nadie la acompañe, ni siquiera el padre. ¿Y ese chico ustedes lo pudieron ver? ¿Cómo está? Digo, psicológicamente. Y mira, el nene no habla casi, el nene está bajo de peso, así que tiene un problema, ahora lo vamos a llevar a hacer un control general, tiene turno el padre para llevarlo.